Una de las tantas jornadas en las que nos tienen acostumbrados nuestros profesores con sus alumnos, la semana pasada, las semanas anteriores, tuvimos el inicio de la presentación de las dos modalidades con diversas actividades y hoy estamos cerrando todo este ciclo con este debate presidencial que corresponde a la presentación de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Realmente hay toda una expectativa, porque los chicos han trabajado, ustedes pueden visualizar inclusive en las paredes del colegio toda la propuesta y en las publicaciones que han hecho en los spots publicitarios donde demuestran la capacidad de organización, el estudio previo que han hecho sobre todas las situaciones. La verdad que surgió de manera bastante espontánea, porque si bien la base es un trabajo práctico que les pedimos todos los años, que es algo así como inventar un partido político, arman varios grupos, esto de llevarlo al debate presidencial, al simulacro del debate presidencial, la verdad es que es mérito e idea de ellos. O por ahí uno se los tiró muy así livianamente, imagínense, sexto año, pleno noviembre o octubre, porque la verdad es que no hace tanto que lo empezaron a trabajar y bueno, cuando ellos nos plantearon eso, más vale que nosotros nos súper enganchamos porque nos parece buenísimo y aparte que cuando uno los ve a ellos comprometidos, a mí personalmente me emociona porque eso es realmente aprendizaje. Yo creo que después, más allá, yo creo que va a salir muy bien porque se han preparado mucho, pero más allá de cómo salga hoy, estos chicos ya han cumplido, digamos, con la meta que es aprender, conocer, este es el mundo en el que vivimos. Se formaron dos partidos, ¿no? Exactamente, hicieron dos partidos y la idea era que contrasten, digamos, las ideologías. Uno representa a la izquierda y a la izquierda más recalcitrante, digamos, y el otro es un partido de centro-derecha. Y por eso les digo que ellos, más allá de sus valores, de sus opiniones personales o de sus ideologías, estuvieron en la obligación de investigar sobre lo que no les gusta a lo mejor o sobre lo que no están de acuerdo, bueno, pero hay que saber todo. Me parece que el objetivo era un poco ese también. Así que, bueno, y esto es lo que les digo que se ha cumplido con creces satisfactoriamente el trabajo. Siempre les cuento yo que por ahí años atrás la palabra, o sea, la política era mala palabra en las escuelas o era como un tema tabú, ¿viste? No se hablaba de política. Y hoy, gracias a Dios, nuestros chicos están muy politizados. A mí eso me parece fundamental. Se involucran, tienen sus propias opiniones, muchas veces yo no las comparto, no las compartimos, pero no importa, o sea, los vemos comprometidos, tienen ganas, se piensan a lo mejor como futuros dirigentes. Y se habla mucho de política en la escuela. No se hace proselitismo, nosotros acá no hacemos campaña ni para ninguno, nos dejamos que ellos saquen sus propias conclusiones, pero se habla mucho de política en la escuela. Y creo que eso es un gran avance en la educación, cuando tanto la criticamos, como que la educación, y la educación en nuestro país tiene cosas que a mí me parece que, no sé si no podrían ser ejemplos. Viste que siempre tomamos el ejemplo de Finlandia, el ejemplo... Y bueno, algunas cosas, no sé si nosotros no podemos ser también un poquito un ejemplo, ¿no? Beto, te quería consultar más allá, obviamente, de este simulacro. Pero, ¿cómo notaste que los chicos han vivenciado el debate, propiamente dicho? Porque, en definitiva, esto va a ser una suerte de réplica, ¿no? De lo que pasó hace muy poco tiempo en nuestro país. Bien, yo creo que lo han tomado con mucho interés y lo demuestra después esta situación, este ejercicio que han preparado, porque se ven motivados a partir del año electoral que hemos tenido con las particularidades que ha tenido. Si al adolescente no le hubiese interesado la temática de las elecciones de este año, es muy probable que al profesor le hubiese costado más, le hubiese reforzado su esfuerzo, su trabajo para motivarlo. Acá, creo que nadie se lo puede decir, estaban motivados por naturaleza y demuestran cómo se han preparado hasta tener un servicio de seguridad personal, los candidatos. Es decir, han generado todo un ambiente que tiene que ver con esta idea de poner en ejercicio distintos conocimientos, en todos los sentidos. Yo quiero destacar el valor que recién mencionaba Nadia, que es respecto a la formación del ser ciudadano de nuestros alumnos, que es fundamental. Es decir, las escuelas tienen que impartir conocimiento, instruir en ciertos conocimientos, pero los valores del ser ciudadano son claves, más en los tiempos que estamos viviendo. En las cosas que estamos viviendo en estos tiempos, en estos días, en otros países de Latinoamérica, nos marca claramente que las escuelas debemos reforzar cada vez más esto del ser ciudadano, del valor de la democracia como una médula fundamental de la sociedad. Porque si no tenemos en claro, en las generaciones jóvenes, la defensa de la democracia, los principios de la democracia, corremos el riesgo de vivir situaciones que creíamos que nunca más iban a ocurrir. Beto, hay chicos que ya están participando en juventudes políticas, y eso desde la institución se les permite trabajar dentro de la escuela, expresar sus ideas, sus opiniones. Sí, a ver, para nosotros es muy bueno, y saludamos que nuestros alumnos, en su vida particular, tengan iniciativa política, sus ideales, su compromiso, porque más allá de qué partido político sea, lo valorable es el compromiso que ellos toman con su sociedad, con su comunidad. Muchas veces se los critica a los jóvenes, porque como siempre decimos, se difunden o prenden más las malas noticias de los jóvenes. Cuando hay situaciones donde hay buenas noticias, es como que quedan ahí en un segundo plano. Para la escuela es saludable que tengamos alumnos militantes, que tengamos alumnos que participen en política, que se comprometan con su sociedad. Después, sí, dentro de la escuela hay ciertos límites que corresponden al funcionamiento de la escuela, que están debidamente acordados con los alumnos, y ellos lo entienden perfectamente. Yo quiero destacar eso, es un valor muy importante, que nuestros alumnos incorporen una idea, la desarrollen, la defiendan, ellos defienden claramente y con fundamento sus ideas, y después participan. El partido político que sea, muchas veces nosotros decimos, comprometanse con su comunidad, no solo con un partido político, con su centro vecinal, con la comisión de un club, con instituciones intermedias. Brinkman necesita de una renovación de dirigentes, y si las escuelas no colaboramos en esto, entonces quiere decir que no estamos haciendo nuestra labor.